¿Qué tal amigos? ¿Cómo ustedes? Ya saben, yo soy Yane de los Politenis y aquí empezamos con un nuevo video. ¡Vámonos! Y pues amigos, después de un buen rato, porque la verdad no les podía grabar de tanta gente que me había llegado, gracias a Dios, pues quiero, pues ustedes ya saben que cuando la Yane anda sola, ¿qué va a pasar? Una broma al Politenis, su nombre es muy mencionado. Pues plebes, claro que sí, quiero hacer una broma plebes, porque el Politenis no puede pasar estas fechas, guapo, la neta. Entonces como él a mí me dejó con los pelos cortos, porque a todos los que, aquí les vamos a dejar un clip, plebes, donde me peló. Pues no sé si me ponen los cuernos. ¿Pero qué? Mira, cruzo cuernos. No, no estás viendo. Espérate, 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 yo te voy a revivir el duerto porque te quedo desamarradito. Espérate. ¡Ey, espérate! Y aquí están las consecuencias de que se me ve horrible estos pelillos, miren estos pelillos. Entonces, pues claro, yo sé que traigo mi pelo, pero de repente se me ve bien feo ahí todas esas greñas cortas. Entonces, después plebes de explicarles esto de lo que me hizo el Politenis, pues ¿qué creen ustedes que le voy a hacer? Porque va a ser una cosa muy malvada porque vienen las fechas de la Navidad, del Año Nuevo. Entonces, yo quiero a Politenis, amigos, hacerlo sufrir, que no se vea guapo, ¿me entienden? Entonces, le quiero quitar las cejas, amigos. Imagínense el Politenis en Navidad y en Año Nuevo, amigos, sin ceja. O sea, eso es algo bien perro porque toda la familia, los amigos y las posadas del Politenis van a dar lampiño, pues entonces eso va a estar bien perro. Yo sé que a veces soy bien malvada, pero acuérdense que el Politenis se está pasando. Lleva varios videos atacándome, haciéndome cosas. Entonces, los que nos siguen video con video ya deben de saber. Entonces, al Politenis sin ceja, amigos. Así que, esperen un poquito más y no se nos despeguen de aquí del video porque en la noche que llegue, pues, ya que se duerma, ya que el señor se relaje, si todo sale perfecto, amigo, el Politenis va a amanecer sin ceja. Y cuando la Yane hace algo, la neta, lo hace bien producido, como ustedes ya saben, que hasta ustedes han salido bromeados. Entonces, pues, espérense a ver al último de este video porque se va a poner bien poli perro. Entonces, amigos, una de estas dos maquinitas va a ser la poderosa, no hay o si dármela el cable o la otra, porque la neta, voy a poner a cargar la roja bien cargadita. Lo que pasa es que esta, plebes, la chiquita negra, deja así como al ras, ras, ¿me entiendes? No creo que se atore, pero es más filosa, me da miedo arrancarle el ojo. Entonces, la otra, pues, sí está también al ras, pero, pues, no quiero que se me vaya a pasar nada, capaz, y no le corta. ¡Ay, no! Pues, plebes, ahorita que llegue a la casa, como les dije, les voy a seguir grabando qué pasó. Y, pues, quédense al final del video, amigos, para ver la reacción del Politenis, porque ya saben cómo se pone bélico. Y capaz, plebes, ahora sí se encabrona. ¡Ay, no! Yo no quiero que me vaya a dejar un día. Por, porque soy muy malvada, la neta. Yo también, yo también, cochino. ¿Se quiere bañar? Sí. ¿El luchito que él quiere bañar? No, ahorita no se puede bañar el bebé. No, 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 no. ¿Yo sí me voy a bañar? Mañana, mañana te bañar, sí. ¡Yo, mamá, mamá! Oye, te puedo hacer largo. ¿Te voy a dar? Está bien, mamá. No vaya a puestos. El luchito se contesta, pero de todas maneras se de pedo. Y está muy helada. No. No quiero. Bueno, amigos, aquí tengo las que van a ser culpables de la rapada de cejas que le voy a dar con el tenis. La verdad, Pledes, tengo un poco de ansiedad, de miedo, de nervios, de saber qué vaya a pasar, si le vaya a poder arrancar las dos cejas, si vaya a quedar a media. No sé por qué esto se va a poner muy intenso a la hora que él se mire, Pledes, y que no tenga las cejas. Es algo que la verdad tengo nervios porque ahí vienen las fiestas, Pledes, las posadas, vienen 24, tú quieres andar bien, pues bien, acá, bien guapillo. Y que de repente te llegues con la familia todo lampiño, o sea, es algo muy delicado, que no sé cómo me vaya a ir y qué vaya a pasar en esta noche. Así que quédense al final de este video, Pledes, de verdad, denle mucho apoyo, Pledes, suscríbanse, denle like, comentenle, amigos, que es muy importante. Que le comenten ahí, que le pongan su like, Pledes, es que sí es muy arriesgado, aparte que es un video donde tienes que estar, te despierta hasta muy noche, dormirte y dormirte y volverte a despertar, a ver si ya se durmió y que todo salga, como te digo, pues perfecto para que no se vaya a despertar. Ay, no me besó usted, a ver si a lo mejor se levantó, está hasta el fondo, Pledes, el cuarto. Pues ahorita me voy a acomodar la cámara y ahorita, Pledes, le sigo grabando y si esta broma está arriba, Pledes, es porque todo salió bien y pues quédense al final del video, Pledes, te confío. Pledes, te confío. Pledes, te confío. Pledes, te confío. Pledes. Pledes, te confío. Pledes. Pledes, te confío. ¡Suscríbete! 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 No sabes ni qué te hice, Richard. Te dejé peluna arriba. ¡Ah, no! Esto ya lo tenías. ¿Qué? No tienes nada. Espérate. No, lo que pasa es que... No, ya no me has tumbado la ceja, Janet. No, no te tumbé nada. Es más, ¿a qué te faltó tantito? Está bien filosa. No te lo has pasado de lanza, de neneta. Y todavía te quedó un poquito... No, hombre, Richard, la neta, se te ve bien feo. Ya no me has tumbado la ceja, no te pase de lanza, ¿eh? ¿Qué? No te pase de lanza, neta. No te pase de lanza, no me has tumbado la ceja. Se te ve bien raro. Ay, no, Richard, se te ve raro. Ay, no. Neta, yo no me he metido con cosas así contigo, net. No te pase de lanza, de neneta, de las cejas, no. Ay, no, Richard, se te ve bien feo. No sé, ¿cómo que te ve? No sé. ¿Qué onda se está grabando esa madre? Ay, sí, ahorita vas a arrancar. Ay, no, plibes, la neta. Ay, no. Ay, no, estés mentiroso. Ay, no, Richard. Lo pedo, ¿qué puedo ir? Tengo que aguantar y las tonteras. Sí, dije yo, se va a ir descalzo. Por eso no crees que te correteé. Dije yo, ¿por qué me voy a andar correteando también yo? Richard. Ya, no te vas pa, porque es esas pinches tonteras. Richard, la neta. Mira, o sea, de cerca se te miraba poquito, pero yo te veo que lejos y se te miraba. No, 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 no. No, se me hubo ahí. Ay, ya pensé que iba pa' furia y ya te hubieran agarrado el apoyo. Sí, pero mamá, tú ya lo conozco. Con esto te pasaste de lanza, ya me. Yo no me meto con cosas así contigo, de así, de cejas y eso. Ay, no, Richard, tienes tan, los pelos tan, como es tan negro ahí. Mira que parece que traes pelos, pero no traes nada. Mira. Ay, no, no, Richard, eres bien raro. O sea, que se te ve el pelo en el bigote, pero la cara. Y la neta te iba a peter pa' arriba, pero Dios, es que te tardo un chingo en salir el pelo. Pues dije, ¿para qué? Lo voy a hacer la maldad. En la cara. Seguramente dice, ay, lo voy a dejar que vaya. Se va a ir así con su mamá corriendo ahorita. ¿Tú por qué crees que no fui a corretearte? Seguramente ahorita a la madrugada te van a abrir la puerta ya. Vamos a andar quitando la ceja, ya viene Navidad. Bien bonito, voy a hacer unas pinches fotos ahí ahora pa' Navidad. Oye, mi papá. Cuando te mire. Es que se te ve bien cura, Richard. Ay, duro. Vas a aguantar, ¿no? Vas a aguantar. Padre, se desarra su vida. ¿Sabes bien? ¿Sabes bien que las cejas tardan un chingo en que sella? ¿Sabes bien? ¿Tú sabes bien? Porque el otro día ya me la habían quitado la pinche ceja, ¿sabes que también tengo la ceja? Ya sé que tarda como tres meses en salir bien. Por eso dije, ay, que ande en las fiestas. Dime, a ver, ránquete la otra. No te pasaste. Es por la gente, para la neta. Richa, pero tienes el pinche sueño bien pesado. O sea, no manches, ¿cómo no vas a escuchar, Richa? ¿Qué te pasa? Bien, te pico la cola y ni sientes. No, no te pasaste. Neta, ahí te pasaste. La neta, ahí te mamaste. Amigos, la verdad. Sí o no, la verdad se ve bien guapo. Así, así con la cega. Y no, Richa, la neta. Pero espero que les haya gustado el video del día de hoy. Al Politeni sí les gustó porque va a andar bien guapo. Y aparte, los hombres, no importa que no anden guapos. Ellos no pasa nada. Las mujeres son las que tenemos que estar tirando el rostro. Los hombres no. O sea, tres pelitos aquí, no sé, tú de qué. Me la vas a pagar. Me la vas a pagar. No vas a ver que me la vas a pagar. Estás loco, tú no andas re vengándote porque, como dice el chavo, la venganza no es buena. Mate el alma y la venena. Coméntenle si se pasó, Cleves. Y coméntenle si quieren la venganza mía del Politenis. Ahí nomás, la neta. Ya, en 24. O sea, sabes que ahí viene Navidad, viene 24, viene 31. ¿Cómo va a andar así? La neta, ¿qué pasa? La venganza no es buena, mate el alma y la empenena. Y la llorona que te perdía, te perdía, te perdía, no fueras tan llorona. Te voy a hacer un bailar. Báilalo. Báilete. Y la perdía no fuera tan llorona. Yo te amo. Yo sabía que no te ibas a ir porque estabas descansando. Te amo. Ya era siguiendo en la cura a la gente también ahí. Mira, es que me dormí, me dormí y me desperté. Y él mandó un mensaje para que me quitaran las pinches cejas. Sí, tengo muchos mensajes, quítale las cejas. Y no, no es porque me desperté, si no me tumba la otra pinche ceja. No, Cleves tiene el sueño pesado, o sea, o sea, no siente, o sea, qué rollo. No, hombre, yo tantito y me volaba, brinco, ¿qué? Pero o sea, ¿cómo no vas a sentir? A ver si vas a sentir, vamos a ver si es cierto que vas a sentir. Sí voy a sentir, ay. Vamos a ver si es cierto que vas a sentir. Cleves, ya, ya, ya. Cleves, hasta aquí va a quedar el video del día de hoy. Espero les haya gustado. Suscríbanse, denle like y comenten qué les pareció. Si se ve guapo, si se ve feo, si se parece de esta rasurada. Ustedes coméntenle. Y recuerden que yo soy Anel, dos politenis. Poli sin cejas. Poli sin cejas. Y nos vemos en un próximo video. Vámonos. Todo empezó con una simple bromita donde a Cristian a su casa le cayó la policía. Solo que había un defecto racita que uno de los polis llevaba tenis ese día. Con pajas y el ponga esta bolita.